Hoy que te digo me voy porque todo terminó Te has dedicado a decir que aquí el culpable soy yo Hoy que te digo me voy porque todo terminó Te has dedicado a decir que aquí el culpable soy yo Cumplí con el juramento bajo las normas de Dios Y amar que debí honrar, no fuiste tú la que falló Y hay motivo suficiente del por qué este amor murió Me voy, no me llevo nada, si algo me perteneció La casa donde vivimos, eso ya se la ganó Por los momentos bonitos que compartimos los dos Música No llores porque llorar, tienes la vista enchumbada Déjame secar las lágrimas que van mojando tu cara No llores porque llorar, tienes la vista enchumbada Déjame secar las lágrimas que van mojando tu cara Yo sé que no es mantequilla el día que un amor se acaba Hoy dentro del corazón yo siento la apuñalada Hoy me aguanto frente a ti, pero que será mañana Me ayudaste, te ayudé, en eso estamos a tabla No andes preguntando al mundo que fue una persona mala La vida tiene sus reglas, unos pierden y otros ganan Música